¡Por Panamericana! Gracias, muchas gracias. Y yo te invito a que me llames en este momento en los teléfonos que van a salir a pantalla porque vamos a hablar del cáncer de cuello uterino con el Dr. Casafranca de Giovanni Casafranca de Oncoyico. ¿Cómo estás Giovanni? Bienvenido. Hola Elena, ¿cómo estás? Bueno, en principio vamos a explicar qué es el cáncer de cuello uterino, ¿te parece? Claro, pues justamente a raíz de que mañana, 26 de marzo, se celebra el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Cuello Uterino, hoy día pues hemos querido hablar sobre este tema tan importante. El cáncer de cuello uterino es el cáncer más frecuente en el Perú. De todos los cánceres que se dan en el Perú, el más frecuente es el cáncer de cuello uterino y que hasta el momento prácticamente le ha quitado la vida a casi 30.000 mujeres. Cada año se diagnostican cerca de 2.000 a 3.000 casos nuevos. Ahora, de verdad que es el más frecuente y es uno de los más fáciles de controlar si se detesta tiempo, ¿no? En realidad es un cáncer que es muy fácil de prevenir en realidad porque es un cáncer que demora mucho tiempo. Es un cáncer que demora de 10 a 15 años en poder desarrollarse. Y la clave justamente para la prevención y el manejo de cáncer de cuello uterino, el manejo está en la prevención, en prevenir. Exacto. Hacerle tu chequeo, tu papá Nicolau. Tenemos una llamada. Perfecto, vamos. Hola, buenos días. Aló. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas y de dónde llamas? Yo soy Carmen. Carmencita. ¿De dónde llamas? Te llamo de Lince. De Lince, perfecto. ¿Cuál es tu consulta para el doctor? Mira, este, doctor, buenos días. Yo tengo un problemita. O sea, acá en el Seguro Revalgati me detectaron que tengo endometrio grueso. Y entonces yo me he hecho mis análisis, mi fotografía, todo. Y me sale que tengo de 3 centímetros, yo creo algo así. Pero me mandaron a hacer este, 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 este que se saca, este... ¿La biocursión? La biocursión, la biocursión me mandaron a hacer, pero no me pueden hacer porque yo tengo 57 años. Y entonces me dice que me van a hacer una operación como si fuera... La biocursión me va a hacer como tipo operación. Eso, este, eso me tiene preocupada. Ya, querés saber si es... Me van a internar, dice que 3 días para que se vea la biocursión. Muy bien. Muy bien, mi amor. ¿Sabes qué me dice el doctor? Muy bien. No es el tema. Bueno, no es el tema, pero con mucho cariño le respondemos a la señora. Ahora, en una mujer que ya ha dejado de menstruar, el endometrio no debe medir más de 5 milímetros, ¿no? Entonces, cuando mide más de 5, nosotros consideramos que es un endometrio grueso y requiere, pues, ser evaluado con una biopsia para ver, pues, que no haya ningún tipo de inflamación que pudiera llegar a un cáncer de endometrio. Ya. Esa biopsia va a requerir, pues, este, es un procedimiento ambulatorio muy sencillo, muy simple. Supongo que, de repente, la señora por algún tipo de... La calidad del cuello uterino, algún problema, no la han podido tomar la biopsia. Entonces, a veces, uno puede optar por hacer una histerectomía. Yo le aconsejaría, de repente, buscar una segunda opinión para ver si es que se puede tomar la biopsia o se puede hacer un procedimiento en sala de operaciones para dilatar. Porque, de repente, no es nada de cuidado, es solo una simple inflamación y quizá, pues, llegar a algún extremo como sacar el útero para algo que quizá se pueda manejar con una biopsia de rutina, ¿no? Entonces, una segunda opinión sería el ideal, ¿no? Yo creo que sí, y evitar llegar hasta el final antes de sacar el útero. Ok, mejor. O sea, que vamos a tenerla, vamos a tenerla, entonces. Hola, buenos días. Hola. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas y de dónde nos llamas? Te llamo de la ciudad de Ica. Hola, señora Yachilín. ¿De Ica? ¿Yachilín? De Ica. Qué bueno, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cuál es la consulta para el doctor? Sí, señorita, quería consultarle al doctor. Yo tengo 46 años, pero yo ahora, últimamente, cuando yo me vine a la menstruación, o sea, me baño y se me quita la regla y después me vienen dolores, dolores, así en polo, pero yo no me he hecho foto a Nicolau hace más de tres años. No te creo, tienes que hacer. Yo tengo problemas con la menstruación. ¿Qué edad tienes? ¿Qué edad tienes? 46 años. Ah, sí, dijiste, sí. Muchísimas gracias. Bueno, el papá Nicolau es importante porque es uno de los estudios que nos ayuda justamente a evaluar el cuello uterino para prevenir, pues, algún tipo de problema como el cáncer del cuello uterino. A veces el dolor puede estar relacionado a algún tipo de inflamación, no necesariamente a una herida o a un problema en el cuello glútero. Pero hay que tomar en cuenta que el cáncer del cuello uterino duele o sangra cuando ya está en un estadio avanzado, ¿no? El cáncer del cuello uterino demora mucho en poder manifestar síntomas, ¿no? Es asintomático por muchos años y cuando ya una mujer tiene dolor o sangrado por cáncer del cuello uterino es porque es un estadio avanzado. Yo creo que en este caso la alteración menstrual o el dolor puede estar relacionado a otro problema y de repente no tanto a un tema del cuello uterino, pero sí es importante que se haga pues su control de su papá Nicolau. Por supuesto, no deje pasar tanto tiempo, tres años es bastante. ¿Cuáles son los factores desencadenantes del cáncer? Bueno, el cáncer del cuello uterino es un cáncer que está ligado directamente a la infección por el papiloma virus. El papiloma virus es un virus que ingresa por las relaciones sexuales. Se dice de que el 80% de mujeres a nivel mundial alguna vez van a tener una infección por papiloma virus, del cual hay más de 100 tipos. O sea, puede estar en el papiloma virus pero no quiere decir que tienes cáncer. Hay más de 100 tipos de papiloma virus y de esos 100 tipos son unos pocos los que producen los cambios en las células del cuello del útero que van a llevar al cáncer del cuello uterino. Entonces justamente no toda mujer con papiloma va a ser cáncer. Lo primero que tenemos que ver es que este cáncer parte de una infección por papiloma virus. Obviamente la infección por papiloma virus va a estar relacionada mucho a lo que es la vida sexual. O sea, una mujer que inicia la vida sexual a edad más temprana, una mujer que tiene múltiples parejas sexuales o que su pareja tiene, pues, múltiples parejas va a tener mayor propensión a poder, pues, adquirir uno de estos virus. Por eso hay que cuidarse, ¿verdad? Exactamente. Con preservativo. Es importante porque el preservativo va a ayudar a prevenir la infección. ¿Tenemos una llamada más? Vamos. Sí. Hola, buenos días. Aló. ¿Cómo estás? ¿De dónde llamas? ¿Cómo te llamas? De piebra en talara. Estás en talara, qué lindo. Hace mucho calor, me imagino. Sí, bastante, bastante. ¿Cómo te llamas? Sí, bastante. Te llamas bastante. ¿Cómo te llamas, mi amor? ¿O cuál es la pregunta para el doctor? Ah, sí, sí, mi consulta, disculpe, doctor, bueno, sí. No, está bien. Mi consulta era sobre si el cáncer de cuello uterino tenía que ver con el sangrado. Bueno, porque a mí regularmente me viene mi menstruación, pero después, que ya me pasa por decir, me dura siete días, después el lunes, martes, pueden pasar cinco días. Ah, no la escuchó. ¿Se cortó? No. O sea, entiendo que después de su menstruación, pasan unos cinco días y vuelve a sangrar. Así. Quería saber que la tenía. Ya, pero teníamos de una... Joven, ¿verdad? Sí, ya. Bueno, en este caso se pueden presentar dos cosas, ¿no? Ya, nuevamente te repito, ¿no? El cáncer de cuello uterino usualmente sangra cuando está en un estadio avanzado, ¿no? Entonces, yo creo que de eso un poco nos alejamos. Ya. Hay dos situaciones que pueden darnos un sangrado parecido al que manifiesta la señorita, ¿no? Uno es que tenga una infección en el cuello del útero, o sea, lo que llaman pues la cervicitis, ¿no? Donde es un cuello que está con una heridita y ese cuellito puede sangrar, sobre todo pues cuando hay relaciones sexuales. O lo otro, pues en su defecto, es que haya un pólipo. Un pólipo es una carnecita que se forma o en el cuello del útero o dentro de la cavidad uterina. Ya se sangra. Y ese pequeño pólipo a veces se hace heridita y puede sangrar y justo la característica es de que termina la menstruación, pasan unos días sin sangrado y luego vuelve a manchar. Entonces, de todas maneras, a chequearse, mi amor, a chequearse, no te quedes ahí en casita. Vamos con una llamada más. Hola, ¿cómo estás, buenos días? ¿Hola? Hola. ¿Cómo te llamas y de dónde llamas? Hola, me llamo Nancy, llamo de Astracho Ríos. Muy bien, Nancy, ¿cuál es tu consulta? Lo haré en una consulta para el doctor. Hace un año me detectaron que tenía, este, mediante el papá Nicolau, lo que sí es el papiloma humano. Entonces, me hicieron un tratamiento y me hicieron una crioterapia y supuestamente con eso ocurrió, ¿no?, para evitar el cáncer. Después yo salí gestando y perdí a mi bebé. Al mes y medio mi bebé dejó de latir. Entonces, quiero saber si esto ha tenido algo que ver con la pérdida de mi bebé que me hicieron una limpieza al final. Quiero saber si tuvo algo que ver esto, ¿no? Porque de ahí no me he vuelto a tratar. Ya, no he entendido, o sea, ¿te detectaron el papiloma virus y te hicieron quimioterapia? Crioterapia. Ah, crioterapia. Crioterapia, perdón, no había entendido. Me dijeron que era un tratamiento, ¿no?, que con eso se eliminaba. Y tal vez. Entonces, me lo hicieron y, pero a los dos, tres meses yo salí embarazada. Y tú viste tu perrisa tu bebé. Yo me quedaba con esa duda porque yo en sí, otras veces no, no me he enfermado de nada, soy una mujer sana, voy al hospital prácticamente a dar a luz nada más. Sí. Entonces, este, y, pero mi bebé se murió dentro de mi barriga. Sí, lo perrisa y quiere saber, te quedó esa duda. ¿Tuvo algo que ver? Gracias, mi amor. Hoy, te hicieron una muerte natural. Sí, mi amor, gracias. Bueno, en realidad no hay mucha relación, ¿no? No. O sea, usualmente, este tipo de embarazos no evolutivos, ¿no?, que es lo que sucedió con la señorita, que es un embarazo que no logró avanzar. Porque pasó tres meses. Claro, entonces, usualmente lo que sucede en estos casos es que la gran mayoría de este tipo de abortos se da porque el embrión, o sea, la célula que se va a convertir en el levito, no ha tenido, pues, ha tenido algún problema, algún tipo de malformación y simplemente se detuvo, ¿no? No suele haber asociaciones con la crioterapia ni con la infección por papiloma virus. Entonces, podría ahí esperar un tiempito más y volver a avanzarse. La crioterapia es un tratamiento de, es una quemadura por frío, ¿no? Exacto. Se quema el cuello del útero con nitrógeno líquido y esa herida o información se trata ahí. Bueno, entonces, ya para terminar, los síntomas, nos comentabas después de, cuando ya se presentan es cuando prácticamente tienes el cáncer, que es el sangrado. Exactamente, ¿no? Hablamos de un sangrado grande. Puede ser muy variable, puede ser un sangrado pequeño, puede ser un sangrado importante. Pero que no es en el tiempo de regla. El cáncer, el cuello uterino es asintomático hasta el estadio final. Entonces, acá lo importante es la prevención. Y la prevención es a través de nuestro chequeo, ¿verdad? A través del Papa Nicolau, a partir de que la mujer inicia vida sexual y ya se hace su Papa Nicolau todos los años y también es importante la vacunación, ¿no? Ahora ya hay vacunas. Claro, a partir de los... Exactamente, la vacuna se coloca usualmente en las niñas a partir de los nueve años o cuando no ha habido relaciones sexuales. Antes de las relaciones sexuales. Inclusive ahora la vacuna también se está diciendo que debe ser colocada en los niños porque el varón es el portador justamente del papiloma virus. Entonces, el ideal es tener la vacuna antes de estar expuesto y antes de iniciar vida sexual. Muy bien, Giovanni. Muchísimas gracias. Entonces, de verdad, ha sido súper interesante, sobre todo las llamadas a ustedes, las preguntas y que espero se hayamos podido servir. Nos vemos la próxima, Giovanni. Nos vemos, Lorena. Un abrazo. Encantado. Y me voy con Carla Giraldi.